perfecto si trataremos de hacer algo interactivo entre comillas entre amigos en el sentido de procurar entenderse en algunas cosas creo que es importante por ejemplo dedicar espacio después obviamente decidís vosotros al tema del método por lo estoy porque lo estoy introduciendo desde ahora sabéis que casi no hago conferencias hago una al mes por motivos obvios pero precisamente introduje el tema del método porque en todos estos años me di cuenta que con respecto a las traducciones especialmente sobre ciertos términos se puede discutir al infinito se puede discutir al infinito en discusiones que son totalmente inútiles en el verdadero sentido de la palabra son inútiles porque de todas formas no se llega al final a una conclusión unánime pero no porque deba haber necesariamente polémica porque por ejemplo no sé en ciertas traducciones hay hebreos que están de acuerdo conmigo y otros hebreos en cambio pienso que uno que me escribe todos los años del año cuando digo todos los días del año me refiero a todos los días del año es decir 365 días al año intercambiamos mensajes y él está totalmente de acuerdo conmigo y me cuenta lo que le dicen los rabinos lo que sucede en la universidad de bolonia que dicen los profesores que de las relaciones personales que tiene etcétera por lo tanto sobre estos temas puede encontrar quien está de acuerdo conmigo y quien no lo está bien eso es normal normalísimo el profesor garbini de la universidad de sapiencia de roma escribe en sus libros que cuando se trata de lenguas antiguas ni siquiera el acuerdo de todos los estudiosos del mundo es garantía de certeza entonces pueden ya imaginarse así que en vez de discutir bueno también se puede pero sin embargo el tema del método disculpad hago esta introducción y después empiezo con las preguntas pero el tema del método porque porque estamos acostumbrados a un método y de que me di cuenta que se repitió en el último mes sobre todo en una conferencia la que hice con el profesor o di freddy en el salón del libro sobre las reacciones que después hubo porque el discurso del método es que estamos acostumbrados a hablar de la biblia así que si quiero una explicación sobre la biblia a quien se la pido a un teólogo porque por defecto eso es así si hablamos de interpretaciones de jeroglíficos porque hay egiptólogos que dicen que la egiptología no es una ciencia sino que es el intento de interpretar dibujos a quien hay que preguntar a los egiptólogos y ya no no ya no es así es decir tenemos ahora una serie de herramientas cognitivas que nos permiten preguntarle a otros porque hay cosas que una vez leída se comprenden que no cuadran es decir esas explicaciones ya no son suficientes no digo que estén equivocadas pero ya no bastan podrían ser suficientes digamos hasta hace 30 o 40 años digamos que podrían ser suficiente ahora ya no son suficientes porque tenemos toda una serie de conocimientos que hacen que no sólo sea lícito sino de deber preguntarle a otros es un deber por ejemplo en la conferencia luego si tenemos tiempo las muestro en la conferencia de la sandría mostré algunas fotos de egipto diciendo sobre estas fotos ciertamente pediremos explicaciones a los egiptólogos aunque en realidad las explicaciones del egiptólogo ya las tenemos porque las leemos en todas partes en los libros e internet pero debemos absolutamente pedir explicaciones a otros porque por ejemplo mostré una foto de uno vestido de cierta manera en todos menos egipcio ni haciendo saltos mortales con tiburazón se puede decir que egipcio después si queréis lo vemos lo comparé con un pasaje de la biblia y dije que veía el traje de ese sujeto y vestido y ese vestido me recuerda ese pasaje de la biblia personas que hacían operaciones especiales para las cuales tenían que estar vestidas de una manera especial donde incluso se describe el refuerzo de la altura del cuello y este egipcio tiene incluso un casco el casco no es una interpretación es un casco es decir si recorto la imagen y se la muestra a siete mil personas las siete mil respuestas serán eso es un casco no hay posibilidad de interpretación entonces dije como leí eso del pasaje bíblico los que entraban en la parte más interna del templo móvil donde se siguen ciertas operaciones muy peligrosas por lo que debían estar vestidos de una forma determinada de una especie de jaula faraday etcétera había una descripción muy buena del refuerzo del cuello porque decía que la única que se vestía por la cabeza no se debía absolutamente rasgar no debía tener ningún tipo de desgarro y en estas imágenes egipcias está este refuerzo del cuello debajo con este traje luego lo veréis entonces digo que sobre ese tema si escucho solamente al egiptólogo el egiptólogo me dirá que es un hábito de ritual y digo gracias a disculpar ok qué significa no es un hábito de ritual pero ritual pero de qué cosa me pregunto porque delante de un dios debo vestirme así sin embargo en la biblia se explica que quien se vestía de esa manera lo hacía porque debía protegerse de ciertas cosas dijo un ejemplo se levanta entre el público un profesor que tiene dos cátedras en novara y en turín un infectólogo y dice pero eso de ahí es lo que nos ponemos nosotros todos los días cuando entramos a los laboratorios donde existe riesgo de infecciones microbacterianas yo veo eso todos los días pero está en la tumba de rancés noveno después tal vez lo vemos en el proyector pero esto es de esto de acá decidme la diferencia de esto que tiene la cabeza y el casco de valentino rossi el número es cierto exactamente el profesor dice que esto se ve todos los días en los laboratorios en los laboratorios donde existe el riesgo de pillar una infección bacteriana pido disculpas ya termino así que digo muy bien le pregunto al egiptólogo pero cuando el egiptólogo me dice que es un traje ritual no cuadra digamos que no me basta tengo el derecho de decir que no me basta o debo decirlo y debo de aceptar y bajar la cabeza sin decir nada no yo digo que no me basta pero veo todas las demás representaciones egipcia y cuando me decís que este es un traje de ritual no 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 explicadme qué sentido tiene después encuentro uno que me dice que esto se ve todos los días en los laboratorios pero hay más en la semana pasada me reuní con un catedrático titular politécnico de turín que veréis en alguna conferencia aparte del hecho de que él está totalmente de acuerdo conmigo sobre las cosas que digo y nos explicará toda una serie de imágenes egipcios para decir que es tan evidente estábamos juntos y dijo es como decir que esto de aquí es una botella pero no es una interpretación todas las miras dicen que es una botella entonces el problema del método es precisamente este es como decir ahora basta con los que tienen las verdaderas las verdades absolutas que no son discutibles y si alguien quiere saber algo que debe dirigirse a ellos no si acaso también a ellos pero no sólo a ellos porque las verdades de ellos ya las conocemos y si deseamos interpelar a otros es porque esas verdades no nos convencen es decir si alguien me muestra el teorema de pitágoras no voy a preguntarle a otros no me basta con el teorema y en cambio cuando alguien me dice que esto es un hábito ritual digo no no me basta eso no me cuadra porque junto a todo lo demás y me pregunto porque ese estaba vestido así para cuando los demás estaban semidesnudos estaban muy bien entonces el tema del método es precisamente este es decir tratar de salir de las catedrales individuales donde cada uno tiene su propia verdad donde por ejemplo en la citología las interpretaciones de jeroglíficos hechas por alan gardiner y publicadas al inicio de 1900 con todo el respeto de todo el respeto por ese grandísimo arqueólogo egiptólogo faltaría más pero son de hace 100 años es posible que nadie se plantea el problema de que tal vez podemos hacer algo más este es el discurso del método dejarnos de libertad de preguntar al menos sobre cosas que vemos después algunos lo muestro es muy curioso sobre cosas que vemos porque de lo contrario si no nos dejáis hacer preguntas entonces soy como los teólogos que dicen la verdad es esta este es un dogma ahí así intentas cuestionar las otra cosa si yo ya hay 10 años que sé lo que significa cuestionar un dogma por lo tanto el tema del método pienso que es muy interesante más allá del